Mil brujos y hechiceras de la logia, aquí Jorra Quax hablando desde el multiverso. Hoy vamos a hablar de los padres de Geralt de Rivia, de Corín y de Visena, ambos aparecen en la historia llamada Camino sin Retorno de su libro homónimo, aparte de un par de menciones y de la aparición de Visena en la historia de algo más. Primero hablaremos de la época en la que ocurre, ya que sabemos que Geralt tiene más de 50 años pero no nos quiere aclarar el autor cuantos más. También podemos afirmar que tiene menos que Neneke, ya que en una de las historias del primer libro dice que recuerda a Geralt cuando era pequeño y no le llegaba ni a la cintura. Eso normalmente se lo suele decir alguien cuando está hablando con una persona que es de menor edad que él, por lo que Geralt vamos a decir que tiene entre 51 y 60 años, porque creo que Neneke con más de 70 o un anciano con más de 70 años pueda dedicarse a la curación y sanación de enfermos, aparte de que flexionaba correctamente las rodillas para recoger cosas del suelo. Así que restaremos 51 y 60 años a 1224 y 1233, que sería más o menos el arco en el que Geralt nació, para saber el rango de años en el que se encontraron los padres de Geralt. Por lo que, como podéis ver en pantalla, se encontraron en 1164 entre 1182. Empezando con el padre, que es el con el que menos sabemos cosas, sabemos que se llamaba Korin, que era rubio, alto, de rostro ovalado y de barbilla prominente más inteligente de la media. Un ladrón, un mercenario y un truán, como se describe él mismo. Aunque la única mención que hace Geralt de él le pone bastante peor, diciendo que era un vagabundo, ignorante y aventurero. Aunque no nos digan la edad, sabemos que la historia estaría entre los 30 y pocos cuando nació Geralt y conoció a su madre. Por lo que la actualidad de Geralt estaría más bien muerto, ya que tendría que tener como unos 80 o 90 años como mínimo. Y para la edad media no era lo normal vivir tantos años, por lo que Medecanto, que más bien estuvo un tiempo con Visenna, se marchó y estuvo haciendo sus atrocidades sin saber o que tenía un hijo o tampoco le importó mucho. Según los cómics Camino sin retorno de 1993 y Tradición de 1995, como vais a estar viendo ahora en las imágenes, murió de un flechazo envenenado tras pasar una noche con Visenna, por lo que podemos aceptar por ahora esta muerte. Ahora iremos con la madre, que es con la que más información sabemos. Sabemos que se llamaba Visenna, que era pelirroja, de ojos azules y pequeña y que la confundían con un mozo de 16 años o menos, tanto por la altura como por usar ropa de hombre. Se entiende que por ese entonces eran pantalones y camisas. Usaba una cinta de piel de serpiente en la cabeza que tenía a su vez una piedra de calcedonita, que le permitía leer la mente al resto y la potenciación de sus hechizos. También sabemos que tenía algo de profetisa, ya que se cumple justo una profecía en la historia de Camino sin retorno. Es una druida del Círculo de Mallena, que estáis viendo ahora más o menos por donde estaba, y parecía que pasó gran parte de su vida en esta zona, ya que también se encuentra a Geralt 50 años más tarde en esta zona o cerca de esos bosques. De los druidas de este círculo, sabemos que usaban pájaros para comunicarse entre ellos. También sabemos que intentó que su círculo de druidas fuese más progresista y que no solo se mantuviesen en sus creencias para poder sobrevivir en la sociedad humana del siglo XII y del siguiente siglo XIII. Lo único que sabemos de algo es que a su prana edad de los 14 años tenía relaciones un poco más sexuales con hombres. Gracias a ella, Geralt se ocurrió de una herida cuando pasaba cerca de este bosque. En este encuentro, sabemos que para ella también era una sorpresa poder dar a luz, ya que recordemos que la mayoría de hechiceros se quedan estériles por el uso continuado de los hechizos. También sabemos que la sanación mágica era su especialidad y que no cobraba sus servicios a los brujos, que de alguna forma intentaba redimirse por que tuviese que dar a su hijo a una de estas escuelas y porque esperaba encontrarse algún día con él, al que le puso el nombre de Geralt antes de entregarlo a la escuela de los lobos. Lo que sabemos es que Geralt y el grupo que esquiva estas tierras a propósito cuando van a buscar a Sirian Ylcer porque les dice Geralt que no es un sitio seguro. Obviamente porque no quería volver a encontrarse con su madre o porque el hechizo de que le puso su madre de que no quería que volviese por ahí funcionó correctamente. Hasta que el autor diga lo contrario, Vicenna todavía sigue viva. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta y comparte, va a fail do I.